Mientras tanto, ¿qué les parece? Cambiamos de tema. Nos vamos con Sam y con Gaby, que ya están bien acompañadas por Hans Mesa. Así es, Karen. Mira, ya estamos con Hans Mesa, porque pongan mucha atención. ¿Usted sabe cómo maquillarse? Seguramente sabe lo dispensable, pero está con nosotros Hans, quien nos hablará sobre todo lo que podemos hacer con las cosas que siempre traemos en nuestro bolso. ¿Verdad, Hans? Bienvenido. ¿Cómo estás, Hans Mesa? Bienvenido. Feliz año. Feliz año. Feliz. Bueno, y tú recién desempacado, nos traes todo lo nuevo, lo que se usa, pero ¿sabes qué es lo que me gusta? Y esto es la realidad. Que tú nos muestras cosas que podemos usar todas, no las grandes modelos, pasarela, que lo manejas, pero es un segmento. A mí me gusta lo que traemos día a día, las señoras que nos ven. Exactamente, son los tips que usamos con las artistas para poderlos llevar a cabo en todas las personas y de una manera cotidiana. Y me da mucho gusto de estar aquí con ustedes y de poder mostrarles lo que se va a usar y también cómo simplificar. Hoy en día, o sea, con tantas cosas que hacemos, me gustaría que abrieran su bolsa las señoras y que vieran todo lo que traen, que muchas veces, o sea, es momento de sacar, de abrir el closet y sacar lo que no hay que pasar. Yo tengo un poco de miedo de hacer eso. De hacer eso y de sacar lo que no usamos. Pero a ver, ¿cómo tomamos esa decisión? Porque, ay, mira, este suéter, sí, cuando adelgace, ay, esto me lo regaló la tía. Así es. O sea, ¿cómo? Hay que aprender a deshacernos de las cosas, o sea, de donarlo, hacerlo. Y eso, y en el maquillaje, si tú abres tu cosmetiquera, de repente en tu cosmetiquera traes una cantidad de cosas que a lo mejor ya ni usas. El lapicito ya está viejo. Los maquillajes tienen caducidad, o sea, el maquillaje luego con el calor se echan a perder. Entonces, nosotros estamos dando ahorita un curso, estamos invitando a todas las señoras, arrancamos esta semana, ¿sí? Para enseñarte cómo maquillarte, cómo día a día puedes verte mejor, enseñarte a maquillar rápido, de una manera express, para que tú salgas a la calle a trabajar. O un día que tienes un evento más especial, también ya le dedicas un poco más. O sobre todo salir de la rutina, Hans, porque muchos estamos casadas con las sombras, por ejemplo, en tonos pues como más otoñales, ¿no? El que es el café, el verde, el nude. Y a veces compramos sombras súper bonitas en colores como azules o fuchsias, pero no sabemos cómo utilizarlo. Exactamente. Así como cambia la moda en nuestra ropa, ahorita, bueno, seguimos en un invierno, porque tenemos en la noche hace un poquito de frío y los tonos que utilizamos son de acuerdo a la temporada. Pero, ¿qué es lo que viene? Tenemos que cambiar el maquillaje. No nos podemos seguir maquillando como te maquillabas hace cinco años, porque es como que si te pusieras unos zapatos de hace cinco o siete años, pues se ve pasado de moda. Entonces, aquí nosotros, aquí que estamos viendo esto en el estudio, les vamos enseñando de una manera personalizada qué es lo que te queda, qué es lo que te debe de funcionar, cuál es el tipo de base y qué herramientas utilizar. Ok. Muy bien. Pues mira, ¿qué te parece si tú nos dices, nos vas contando un poquito, Hans, de lo que viene y cómo es que nosotros podemos maquillarnos de una forma, como decías, express? Fíjate, normalmente acostumbramos, y ahí lo estamos viendo, a aplicarnos el maquillaje de una manera así con las manos. Sí. ¿No? Y lo ponemos en la palma de nuestras manos y se desperdicia más. Hoy en día, entonces, podemos encontrar de esta manera estuches muy prácticos que traen los pinceles básicos. Sí. Como tú decías, de repente tienes un estuche donde dices cuál es el que voy a usar. ¿Cuál uso? ¿Ve esta para qué sirve? Entonces, por ejemplo, la base de maquillaje, la base de maquillaje la puedes aplicar con esta brocha, que es mucho mejor porque no vas a desperdiciar tanta... No se desperdicia y queda mejor... Queda mucho más difuminada. Difuminada. Queda mucho mejor. Tenemos siempre una brocha de polvo que es como importante para toda la... Para polvo y blush, ¿no? Para polvo y blush, exactamente. Y los pinceles para sombras de ojos con dos tienes, ¿sí? Tienes para difuminar y para aplicar la sombra. Entonces, de esta manera tú llevas en tu bolso lo que sí estás utilizando. Claro. Y los labios los tienes que aplicar con el pincel de labios. Ay, yo siempre con... Ustedes, mujeres, son buenísimas porque van manejando y van hablando por teléfono, dándole de comer al niño y maquillándose. Por supuesto. Entonces... Y un poquito de... Entre alto y alto, un poquito de tru-tru. Exacto. Vamos bordando. Haciendo todo. Luego, ¿cómo podemos simplificar, sí? ¿Cómo podemos llevar en nuestro bolso? A lo mejor en tu tocador tienes todas las sombras y todo lo que tú necesitas para hacer tu maquillaje. Pero para llevar en el bolso, puedes llevar una paleta práctica donde te incluye dos polvos, o sea, traslúcidos, las sombras básicas y unos dos o tres rubores. Sí. Entonces, de esta manera. Y estos son los tonos de temporada que se los estaba presumiendo, porque recién desepancados, me los voy a estrenar con ustedes. Los tonos de temporada para esta primavera, verano... No, están lindísimos. Son nude, naked. Sí, desnudo. Son todos... Como muy naturales. Muy naturales. Natural. Muy suaves, así como ustedes. Claro, bueno, yo es una naturalidad... De juventud que va, raro, no, güey. Vamos a evitar para esta temporada colores tan fuertes. Quizás azules tan encendidos o verdes tan intensos. Vamos a suavizar un poco los tonos y utilizar de la gama que nos guste un poquito unos tonos básicos. Recuerden que hay que utilizar el maquillaje y combinarlo con nuestra piel, no tanto con nuestra ropa. O sea, sí debe de ser armonioso con el tono que traigamos, pero no debe de ser igual. ¿Sigue en tendencia o se usa o de plano o no? Que, por ejemplo, ahora que traigo esta blusa verde, me pongo un delineador verde. Aunque la sombra muy natural... Exacto. ¿Sí se usa o...? Sí puede utilizar un delineador verde en lugar de un delineador azul, si es que estás utilizando en un tono. Pero a mí me gustaría más que fueran unos tonos neutros, unas sombras neutras, y a lo mejor el delineador puede ser en café oscuro, pero ¿por qué no? Verde, es mejor verde que azul. Aquí estamos viendo en pantalla cómo nosotros les enseñamos a todas nuestras alumnas. Son cursos muy... Personalizados. Muy personalizados. No es una clase para 20 personas, son 8 personas, donde nosotros estamos durante 3 días enseñándote y practicando cómo debes de maquillarte día a día. Hans, además recordemos que ya viene, hablando de rubor, los rubores, pero en forma como... La presentación es como cremosa, ¿no? Exactamente. Sí, cambia muchísimo, va combinado con todo lo que es y se aplica con esta brocha. Sí, es cremosito. A ver, vamos a probarlo. A ver, Sam, por favor. A ver, Sam. Sí, esto te da un poco un tono como ligeramente más brillosito y te hace que te veas como ligeramente bronceada, sin exagerar. Se aplica aquí y te da humectada, exactamente. Esto es ideal para las señoras que tienen a lo mejor más líneas de expresión. Sí. Entonces se ve muy suave porque luego los polvos cuando son muy secos se te notan más esas líneas de expresión. Así es, entonces, bueno, y también comentábamos que no es apropiado para lugares cálidos, ¿no? A mis amigas de Villahermosa, de Veracruz, ahí yo creo que mejor no. Todo lo que es cremoso, así como un mousse, no te lo puedes poner en climas cálidos, ¿no? Sí, ahí no. Porque si no, todo, todo... No, pues ya de repente. Aquí en Puebla, señoras, tienen un clima, tenemos un clima maravilloso, que es más seco, y entonces puedes utilizar estos nuevos productos que son un poquito más humectantes y que tu piel se va a ver, pues, mucho más jovial. Así es. Francia, para finalizar, ¿desde cuándo podemos ir nosotros a tomar estos cursos de automaquillaje? Nos pueden llamar ya, estamos abiertos ya toda esta semana, abrimos el estudio y iniciamos este 14 de enero. O sea, el mañana. O sea, el... no, pasado mañana, el miércoles. Hoy es mañana, martes. Mañana es 14. Mañana es 14. Entonces miércoles es 15. Miércoles, entonces iniciamos el 15. Ah, no, ahí está, 14 de enero, es mañana. O sea, sí, mañana, 14 de enero. Sí, mañana, 14 de enero. O sea, ya tenemos algunas inscritas, pero tenemos estos cursos cada 15 días. Ah, bien. Entonces nos pueden hablar, ahí está la información, el teléfono 1-30-9503. Entonces los costos no son tan altos, a veces piensas y dices, ¿cuánto le voy a invertir? Pues vas a invertir para verte mucho mejor. Claro, todos los días. O sea, sí vale la pena porque lo que aprendes lo vas a llevar a cabo. Día con día. Día con día y pues es fácil, te damos las herramientas y pues todas las señoras pueden aprender, o sea que llamen. Todas las señoras, todas las chicas, todas las mujeres. Hans, te lo agradecemos muchísimo y esperamos verte próximamente con muchos más consejos. Claro que sí. Gracias, feliz año. Nosotros hacemos una pausa, volvemos.